La puerta al murió, desde el amor quedó abierta Figura de la flor, para que va un poco inquieta Obante me vino otra vez, me dio tres Casi olvidó el sentido de la luz Nadie nos vio en el callejón, refugiándolos Por lo que parecía, la luna y el sol No sé quién fue que tenemos, por tres veces su propia vida Que no pase algo mejor, que salvarnos a escondidas Mando tiempo en silencio al pensar en lo demás Y eso casi todo el ruido que le da Y nadie nos vio en el callejón, refugiándolos Otra noche más quería, y nadie nos vio, nadie nos vio Y un acto de amor, cuando amanecías Y nadie nos vio, nadie nos vio, nadie nos vio, nadie nos vio Y un acto de amor, cuando amanecías 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 Gracias.